¿Qué tal amigos de ONCE? Un gusto saludarlos, final de vuelta dentro de la Liga MX Femenil. Para este segundo compromiso, el América llega con ventaja. En esta ocasión, mi compañera Ashley nos trae algunas opciones para apostar en caliente. El partido de vuelta se jugará en el BVA, estos son los momios principales. Si piensas que Rayadas ganará el juego en 90 minutos, cobrarías un gran momio que nos da caliente. Una sugerencia que damos para apostar sería la siguiente. Rayadas, empate, no acción. Es decir, creemos que las regias se llevarán el triunfo, pero si el duelo acaba en igualada, se nos regresa la cantidad apostada. Hay un dato muy interesante acerca de las finales y acá te lo presentamos. ¿Sabías que Chivas fue el único conjunto que perdió una final de ida y terminó campeón? Esto fue en el Apertura 2017. Después de eso, seis equipos más lo intentaron, pero ninguno lo consiguió. Si crees que se dará el ambos anotan, estos son los momios de caliente para dicha selección. Aunque ojo, cuatro de los cinco juegos de Rayadas en esta liguilla fueron de ambos no anotan. Otra recomendación que te brindamos es la siguiente. Menos de tres goles asiáticos. En esta opción, máximo pueden caer dos anotaciones para cobrar. Si se registran tres, la apuesta se anula. Así que ya saben, recuerden que hay gran variedad de opciones para apostar. No solamente de fútbol, sino de otros deportes alrededor del mundo. Simplemente ingresen a caliente.mx ¡Suscríbete al canal!